El día iba dando sus pasos y a la hora de llegar a este partido sabíamos que nos encontraríamos con la jornada perfecta. Un día maravilloso para el partido que se viene. Con Marito Quimpes, Fernando José Palomopacas les hablan. Es un partido que promete en esta liga que continúa. ¿Qué partido nos espera Mario? Si nosotros estamos contentos otra vez de estar juntos, me imagino el público que nos acompaña. Es un partido para no perdérselo. Este es el equipo local. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. Acá les presentamos a los titulares de la visita. Vamos a sonar hasta elegantes con esto. Un 4-4-2 tipo diamante, ¿no? Bueno, no sé si será diamante o oro, pero de cualquier manera a mí me gusta que vayan al ataque. Gracias. Gracias. No hay nada más que decir por este partido, solamente que nos ponemos las pilas y arrancamos. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. se animará mira cómo llegó ahí no vas a robar la pelota calentamos la garganta empezamos a gritar a ver qué pasa qué manera de arrancar el partido y fíjate ahí está más carito que el agua porque el arquero a pesar de cubrir bien el primer palo el tiro va también encajadito también rebuscado que termina en gol y es que seguimos con el partido 1-0 barrios ahí se viene y la va a tener bueno pero un tolero chica balón que le queda muy fácil y hasta acá llegaron con la posición cargada el cañón con el cuerpo y tapa el balón acá puede ser una pelota que lleva cero peligro para el arco rival y ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Martínez. ¡Buena pelota! ¡Que no se le olvide la pelota más! Martínez. Rodríguez. ¡Ahí se viene, lo va a tener! La pelota que termina fácil en las manos del arquiro. Se viene atacando, no está solo. ¡Esta no lo puede fallar! Impresionante cómo defiende el arco. ¡Llueve el córner al centro del área! ¡Acá no ha pasado nada! ¡Y ahí se viene, tiene una chance! ¡Ahí se va la pelota y ahí se va el peligro! ¡Bien! 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 Tiro de esquina. Bien tapado ese centro. Decide jugar el córner corto. Pedazo de centro. Mandaste, papá. Mirá dónde recupera la pelota. Se viene el tiro libre ahora. 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 Mirá cómo la protege. Como si fuera la última pupusa del domingo. Ahí en la cancha no se desesperan. En la tribuna me imagino que estarán muy locos por ver un gol. Buena intervención del portiro. Decide hacer el pase corto. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Brillante la tarea del defensor para tapar este centro. Y su estiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. Tiro de esquina. Tiro de esquina y no más. Maravilloso el centro. Qué mal lo hizo Maravilloso. Qué mal lo hizo Maravilloso. Qué horrible despeje. Habrá que advertirlo. Pero este juego pasivo va a terminar castigándolos. Esta es buena. Parece buena. Qué ha hecho para tapar esta pelota. Si le pega puede ser. Esto es como cuando uno habla. No por gritar se va a escuchar mejor el mensaje. No por pegarle fuerte va a terminar el gol. La verdad que fíjate. La potencia que le dio a esa pelota fue exagerada. Mirá dónde fue a parar. Está loco. Rodríguez. Rodríguez. Se viene el gol. Un gol que cambia mucho la historia. Son todos los de diferencia. Son todos los de diferencia. Y otra vez nos vuelve a sombra tener este jugador. Marcando muy cerquita el arco. Pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. Y por ahora el marcador está 2 a 0. Sigue moviendo la pelota en el perímetro. Y la jugada que al final del día solo se quedó insinuando. Se abre camino sin problemas. Hay un remote claro. Se metió justo a tiempo. Y mira eso. Otro bloqueo. Arce. Se viene. Ahí cayó. Gol. Cayó como una piedra el rival. Son tres los que le separan. Bueno, señores. Vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad. Y ahí comienza todo el peligro. La verdad que hay que tener sangre fría. Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo. Y conseguir el gol. Los números no mienten. Son fríos. Pero dicen la verdad. El primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo. bien ahí con personalidad para proteger la pelota. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Tres minutos más de partido. Rodríguez. Se animó. Ahí está. El perdón que me ría. Pero es que la diferencia es tan amplia. Que esto ya mejor, mejor se vayan a jugar al banque los otros. ¿Qué habrán comido antes del partido? Porque le pegó con alma y vida. Y fue un golazo. Y esto que no va a terminar todavía. Cuatro a cero. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Mirá cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Señoras y señores, se ha terminado la primera parte. Está haciendo un partido espectacular. ¿Qué digo espectacular? Brillante. Y este sí que la tiene clarita. Cada vez que agarra la pelota, encara y va derechito el arco. La defensa la está volviendo loca. Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Ha pitado el árbitro y atentos que puede venir una amonestación. Sigue con la pelota. Ha bloqueado bien el balón. Mueve el córner en corto. Ahí imparte la pelota al área. Atentos que se vienen otros tiros de esquina. Lo van a hacer en corto. Centro bueno, lo puede definir. Gran volea si lo clavaba en la etapa de diario. Hacer podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Vamos. ¡Gracias! Lleva la pelota bien en zona de ataque Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque ¡Le quedó el balón y hay peligro! ¡Qué bien que le dio esa jugada del portiro! ¡Buenas formas de cuidar el balón! ¡Más adelante! El equipo local es el que manda en la cancha Yo te digo Fernando que lo están haciendo muy bien Y eso deja explicado el por qué van ganando A ver si consiguen ampliar la ventaja Va a reponer la pelota desde el costado Acá se viene una sustitución Marito ¡Fue el centro! Ahí nomás se alejó el peligro Le queda todavía media hora al compromiso ¡El centro magnífico! ¡Formidable la tajada de este arquero ante la llegada de cabeza! Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota ¡Córner al corazón del área! No pudo despejar la pelota y esto puede terminar mal Y ahí termina todo No se escucha desde acá Pero parecería que los jugadores están diciendo al rival ¡Vení! ¡Presiona! ¡Dale! ¡Quiero que me presionen! ¡Apurate! Y ahí está cambia rápido de posesión ¡Avanza bien con la pelota! ¡Tapa bien la pelota! ¡Ese balón es suyo de nuevo en su propia área! ¡A darle a la pelota! ¡Bien! ¡Eres intervención el arquero! Bueno, estos dos entrenadores Como cuando están jugando al FIFA Y de repente le mirás el control al otro Sabés qué es lo que va a hacer Los dos hacen el cambio al mismo tiempo ¡Saca la pelota ahí nomás! ¡Lo hace bien para tapar el cintro! ¡Vamos! Fernández Gianluca Ferrari Se viene y no deja de avanzar ¡La volea! ¡Gol! ¡Gol! ¡No detienen esta masacre futbolística! ¡Por favor, que no lo apaguen! ¡Sería lo peor que podrá ser! ¡Vamos! Señores, un centro perfecto para quien reciba la pelota Bueno, y el gol que fue, la verdad, con una elegancia La toca de golea de una forma que Muy pocas veces lo he visto Les quedan 20 minutos al partido Creo que ya lo sabían Pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar El otro no existe Ahí está de nuevo quedándose con la pelota Gran manera de interceptar la ojo que llevamos, peligro Controla la pelota y sigue Aquí se colocó, no definió bien Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor Pero la ejecución no fue tal Ahora se va a producir la sustitución Oportuno en la recuperación de la pelota Vaya, si este equipo local ha hecho valer jugar en casa Una victoria contundente y ya queda muy poco tiempo Como para pensar que se la quitan de encima Hoy no había forma de frenar a este equipo Le salió todo perfecto Jugar lo mejor Tuvieron la pelota Cada vez que llegaban al arco contrario Había un peligro de gol Realmente, perfecto Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando Fácil la pelota para el portiro Martínez Tapa bien el cintro Ya está preparado el cambio Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Interceptan bien la pelota y ahora quieren con ella Arce Rodríguez Y ahí tiene la pelota de nuevo La tiene en el área Buena posibilidad para una contra ahora Y dale, y dale Conseguir con la contra Y siguen Pero ahí se corta la jugada Está reclamando compañía Martínez Se les escapó la pelota Tomá, quedate con la pelota Le dijeron Sigue ganando terreno con la pelota Parecía bueno el disparo Y se ha ido cerca por muy poco Le pegó con alma y vida Pero estaba muy cerquita del arco Pero bueno, de cualquier manera Esa pelota me entró El pitón